43, 12, 43, estamos entrando al bloque final de Buena Salud aquí en Radio Capital, pero este bloque es un bloque muy importante. Voy a contar una anécdota. Hace más de un año y medio, casi dos años, tu equipo todavía no estaba, voy a dar la bienvenida al doctor Berti y a su asistenta, que ellos son neurocirujanos. Entonces, hubo una señora de Chiclayo que tuvo un tumor en el cerebro y la única posibilidad que teníamos es darle Gamma Naif, pero en el Perú no había y tuvimos que mandarla a Buenos Aires. Y era una señora de bajos recursos económicos que hizo lo posible porque tenía una hija en Miami que le facilitó el dinero para que vaya y se fue a Buenos Aires, le hicieron su tratamiento y volvió. Está perfectamente la señora. Esta maravilla que hace el Gamma Naif. ¿Qué cosa es el Gamma Naif? Nos contará el doctor Berti y voy a darle la bienvenida para que nos cuentes. Lo que quiero decirles es que eso que yo hice por una persona hace dos años, hoy se haría en Lima, en un equipo que ha traído el doctor Berti al Perú. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué cosa es el Gamma Naif? ¿Qué cosa es ese aparato? ¿Qué hace? Fíjate, el Gamma Naif, y muy buenas tardes ante todo y muchas gracias por la invitación. El Gamma Naif es un dispositivo, es un aparato que fue inventado hace muchísimos años pero que ha tenido muchas generaciones diferentes y sigue evolucionando evidentemente. Que concentra radiación ionizante. ¿Es rayos X? ¿Qué cosa es? No, no, no. El Gamma Naif tiene 211 millas de cobalto 60. ¿Es radio? Radio. Radio, terapia. Dentro de un continente, que es una esfera, que pesa 30 toneladas de acero tungsteno. Y entonces, están dirigidos todos a un isocentro. Un isocentro es un punto de confluencia de todos los rayos donde se cruzan. Y entonces, el punto focal es 201 veces más fuerte que cada uno de los rayos. Por ende, los rayos que cruzan por el cerebro no le hacen nada al cerebro circundante, pero donde confluyen, donde se unen, son 201 veces más fuerte. Y es un factor de tiempo, de manera que tú puedes exponer mayor tiempo a mayor dosis, menor tiempo a menor dosis. Y lo más importante de todo esto es que ha evolucionado. Esto se diseñó en los años 50, se comenzó a tratar por primera vez en los años 60. El doctor Lexel Lars, Lexel, un neurocirujano famoso, sueco, que además era un individuo del renacimiento. Él era poeta, era escultor, era deportista. Bueno, esos inventores inventan todo. No, era un señor increíble. Y entonces, en Estocolmo, donde yo me entrené, en Karolinska, para hacer Gamma Knife, comenzó la primera máquina. ¿Es el mismo concepto del Cyberknife con el Gamma Knife? No, nosotros hacemos el Cyberknife, que es una forma diferente. El Cyberknife es una máquina que es guiada por un robot, y es guiada por imágenes. Entonces, el Cyberknife tiene 1.200 rayos diferentes y puede fraccionar. El Gamma Knife tiene 201 rayos y hace una sola fracción. El Cyberknife puede tratar el resto del cuerpo, mientras que el Gamma Knife es solamente para la cabeza. Y entonces, se han ampliado las indicaciones de una manera increíble, porque en realidad se tratan no solamente tumores benignos, tumores malignos, se tratan desórdenes funcionales. Y lo más importante... ¿Qué es lo más frecuente que se está tratando en el Perú? Fíjate, en el Perú lo más frecuente que estamos tratando es tumores benignos cuando debiéramos estar tratando tumores malignos. ¿Un tumor benigno como qué, por ejemplo? ¿Meningiomas? ¿Meningiomas? ¿Suanomas? O sea, lo que son los neurinomas del acústico y malformaciones arteriovenosas. Doctor Berti, corríjame si tengo algún error. Yo visité un Cyberknife en Miami y pedí que me expliquen en términos de comunicación para yo hablarle al público en qué consiste. Entonces, este Cyberknife, a través de un robot, como usted dice, formaba una imagen en 3D del tumor, la misma forma del tumor. Si era el tamaño de grano de un arroz, la forma del tumor. Y apuntaba de tal manera que a ese grano de arroz es lo único que lo afectaba. Lo quemaba. Si quiere, voy a usar el término quemaba, que no sé si es el término. Quemaba eso. No es que desaparecía el arroz en el instante, pero como que lo condenaba a pena de muerte a partir de ese momento tenía que morirse. Y en términos de 30, 50, 60 días, no sé cuánto usted me corregirá, ese tumor desaparecía. Esa función hace el Gamma Knife. Traducido al inglés, ¿qué cosa sería? Un cuchillo gamma, un cuchillo quirúrgico. Son radiaciones gamma. Claro. Yo soy director de dos centros de Cyberknife en Miami. Correcto. Yo uso el Gamma Knife de la Universidad de Miami también. Correcto. Pero todos los efectos de la radiación sobre los tejidos son iguales. Entonces, dependiendo de la dosis, evidentemente va a haber mayor, más rápido efecto o menos efecto. ¿El Gamma Knife da más dosis que el Cyberdive? No, no, no. La dosis se calcula de acuerdo a lo que es el tejido que tiene el paciente. Hay un físico que calcula. Es un equipo. Un equipo, ¿no es cierto? Somos neurocirujanos, la doctora trabaja con nosotros. Hay un radiooncólogo que tiene que tener experiencia en lo que es la dosis. Hay un cambio paradigmático en esto. Uno se imagina la radiación 30 días, se costaba una cama unos cuantos minutos. Esto es otra cosa. Esto es dosis única. Única. Eso es ambulatorio. Como lo que yo conté, que mandé a esa señora a Buenos Aires, a los tres días regresó. Parecía que no le habían hecho nada. Claro. Pero poquito a poquito hicimos los controles y el tumor iba reduciendo cada día, cada día, cada día, cada día. Pero radiobiológicamente... Sí. ¿Qué es lo que hace? Radiobiológicamente la equivalencia de la dosis única es tres veces su valor. Por favor, digamos, si yo le voy a dar 3.000 centigreis, que son las unidades de radiación, a un tumor durante 10 días a 300... Sí, por día. ...unidades por día, por así decirlo. Ajá. Entonces, yo le doy una de 1.000 o de 1.100, que equivale a 3.000. Ajá. Porque una sola dosis tiene la equivalencia de tres veces su valor. En mayor intensidad. Entonces, lo que hace es rompe las cadenas de ácido disoxirribonucleico, que es el que tiene el mensaje genético, y las células no se reproducen. Los médicos que hablamos un poco difícil, vamos a decirles a nuestro público televidente. Hoy en el Perú hay un aparato que se llama Gamma Knife, que en inglés, la traducción sería... Cuchillo Gamma. Un cuchillo Gamma. Knife es cuchillo, es un cuchillo Gamma. No es que va a entrar un cuchillo al cerebro. Este aparato tiene la posibilidad de mandar una radiación específica para el tumor en el punto que esté en el cerebro. Porque al cerebro no se lo puede abordar como cualquier operación. Haría usted daño. Entonces, hay tumores donde no puede entrar la mano el hombre. Pero entra el rayo este de radiación. Sí. Y solamente va a quemar ese pedacito o ese tamaño de tumor. Punto. Y eso en el Perú no había hasta hace año y medio, desde que ustedes han traído y es manejado por un equipo técnico de altísima especialización. De hecho, ¿cuánto cuesta aproximadamente para que la gente entienda un tratamiento de esos? Que además es una sola dosis. Una sola dosis. Una vez y a tu casa. Sí, bueno. Depende porque hay... Depende de la cantidad de estudios que tenga que hacerse. Porque si se hace un estudio, digamos, de angiografía adicionalmente a lo que es la resonancia y la tomografía, hay que cobrar la angiografía. O sea, el precio aproximado está en unos 13.000 dólares, 13.500 dólares, aproximadamente, que incluye IGB. Cuando yo mandé a esta persona a Buenos Aires, le cobraron algo de 15.000 dólares. Le cobraron bastante bajo. Bastante, sí. Debe estar más alto, ¿no? Está mucho más alto, ¿no? Entonces, más o menos para que la gente, nuestro público pudiera tener una información. Lo importante es que ya hay esto, ya puede hacerse un tratamiento de una tumoración benigna, como dice usted, los meningiomas. O maligna. O maligna. Puede ser un cáncer. ¿Qué cáncer es más frecuente? Los metástasis. ¿Qué más? ¿Qué cánceres son más frecuentes? Mama, pulmón, son más frecuentes. Vamos a invitar a la doctora que nos diga... ¿Su nombre, doctora es? Pamela García Corrochama. Pamela García. La doctora Pamela García también es médico neurocirujano, es peruana y está trabajando en este equipo. ¿Los tumores de cáncer más frecuentes que ustedes tratan allí, cuáles son? Los tumores cerebrales más frecuentes, metastásicos, son los de cáncer... ¿Liomas? Son los de cáncer de mama. Son las metástasis. Existen tumores malignos que pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios vienen a ser las metástasis. Que por frecuencia suele ser el cáncer de mama, uno de los más frecuentes. De la mayor. Así es. El cáncer de pulmón también es una... ¿Y qué pasa si hay dos tumores o tres tumores? Se pueden tratar todos en el mismo momento. En el mismo momento. Me gusta ese tema. ¿Hasta qué tamaño un tumor puede ser irradiado? ¿Cuál es el más grande y el más pequeñito que ven ustedes allí? Bueno, todo lo que se ve en las imágenes de resonancia se puede tratar. En cuanto a tamaño, a lo más pequeño. Si se puede ver y medir en una resonancia se puede tratar. ¿Un tumor de 4 centímetros se puede? Hasta 3.5. Hasta 3.5. O sea, tiene su límite. Yo he tratado a veces tumores de 4 centímetros. De 4. Probablemente hay más que... Hay que tomar decisiones clínicas en el momento que tienes un paciente de mucha edad. Que no lo puedes reducir quirúrgicamente el tumor para reducirlo a un volumen que pueda ser tratado con gamma knife. Y han respondido. O sea, que dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la edad del paciente, de los factores de riesgo... A veces hemos tratado pacientes con tumores de 4 centímetros. Me preguntan si... ¿Pueden ir directo a la clínica de usted? ¿Dónde está la clínica, doctor Berti? En Gervasio Santillana. Gervasio. Esto sí, con calma para que tome la gente nota. ¿Gervasio Santillana? 2.45. Pero lo más importante es que se encuentra a espaldas del hospital de la FAP. Ah, pero eso está mejor. Frente al hogar de la madre. Ah, muy bien. Y ya está mucho mejor. Van a ver el nombre del instituto y al costado de la parroquia de Santa Rosa, que es la de la FAP. Está muy protegido. O sea, que está protegido. O sea, está protegido por la FAP. Por la FAP por delante, el hogar de la madre y además la parroquia. Y la iglesia. Y la iglesia y el Gamma Night. Detrás del hospital FAP encuentran el Gamma Night, el único que hay en Perú. Es el único que hay en Perú. Es el único que hay en Perú. Muy bien. Que me preguntan también si tiene complicaciones esto, si tiene algún efecto contrario. Al contrario, esta radiación puede tener efectos. Mira, todo tiene indicaciones, todo tiene resultados, todo tiene complicaciones. La diferencia es que las complicaciones de un Gamma Night son menores que las complicaciones de una cirugía. De una cirugía, totalmente, ¿no? Porque no existe, digamos, el riesgo de muerte, el riesgo de anestesia, el riesgo de sangrado, el riesgo de infección. Sí, el riesgo de radiación. Correcto. Allí viene la experiencia. Y la radiación tiene algún efecto, ya tienes un cáncer o un tumor en el cerebro. Una radiación, ¿qué te puede afectar? ¿Qué te puede dañar? Que hayan visto ustedes complicaciones después de una radiación. Usualmente hay una regla para reducir las complicaciones. Cuanto menor cantidad de cerebro normal se encuentra dentro del volumen que estamos tratando, menores son las complicaciones, digamos. En una malformación arteriovenosa, cuando tienes un 15% de cerebro normal dentro del volumen de la malformación que estás tratando, tienes un equivalente a 2.5% de complicaciones. Cuando vas incrementando el volumen de cerebro normal que estás tratando, porque estás tratando con radiación ionizante fuerte. Esto no es cualquier cosa. Esto es un arma fuerte, letal. Es letal para el tumor. Y si es que nosotros no tenemos una buena planificación y no acercamos la dosis al margen tumoral, por eso es tan preciso. Por eso es importante tener la experiencia en este tratamiento. Yo tengo más de 3.700 pacientes tratados en mi vida. Entonces, conozco, he visto todo. Y cada vez hay menos problemas porque cada vez tenemos más experiencia. No hay que... Claro, lo que hay que comunicarle a los televidentes es que el doctor Aldo Berti no trabaja solamente en Perú. Él trabaja tres semanas en Miami y una semana viene a Lima, ¿no? Tres semanas. Tres semanas. Tres y tres. Ahora son tres semanas. Tres y tres. Tres semanas en Estados Unidos, tres semanas en Perú. Por eso es que tiene tremenda experiencia, sobre todo hecha allá en Estados Unidos. Así es. Y qué gusto nos da que esté. Desde 1994 con Gamma Knife y desde el 2003 con Cyberknife. Este Cyberknife es... La puerta es impresionante. Yo me quedé impresionado de la puerta que tiene. ¿Qué grosor tiene esa puerta? ¿Y eso es de fierro o qué cosa es eso? La puerta del Gamma Knife tiene aproximadamente casi 30 centímetros de ancho y tiene que ser movida por un sistema hidráulico. Usted imagínese que tenga usted su puerta de 30 centímetros de fierro, no sé qué cosa es eso. Pero es una bomba atómica adentro, ¿no? Así es. Usted entra, instala al paciente, hacen las medidas y luego se salen todos, queda solamente el paciente, pasa el robot. Y luego cierran una puerta con un sistema hidráulico, porque no lo podríamos ver una persona. Es la puerta de empezar, ¿cuántas toneladas? Para que no se salga un rayito de esos afuera. Así es. Estamos hablando de una cosa muy seria. No hay una serie de componentes, ¿no? Algunos componentes son locos. O sea, la radiación Gamma es lineal, pero digamos cuando sus aceleradores lineales hay partículas que vuelan por todo el cuarto. O sea, hay una penumbra en el Gamma Knife en la cual la penumbra tiene 150 centígrados por minuto. O sea, hay que tener cuidado. Aquí me ha hecho recordar usted la diferencia entre un acelerador lineal, corríjame por favor que usted es el técnico. Hay gente que tiene que irse a hacer su radiación por un tumor durante 30 o 40 veces. Le dan la radiación por partecitas, diario o interdiario tiene que asistir. Este Gamma Knife y el Silver Knife, que es su primo hermano, una sola dosis resuelve todos los 40 o 60 días que esa persona tenía que ir. Esa es la ventaja de esto, ¿no? Así es. Esa es la ventaja. No es que sea la suma que lo den una sola vez. Es una proporción bastante calculada. El equivalente de las 30 dosis se da en un día. ¿La suma de todas es en un solo día? La suma de todas. Ah, es la suma realmente de todas. La suma es el equivalente a la suma de todas. Si 6.000 le van a dar en una sola, le dan un solo día. Te digo, si algo tiene que recibir 6.000, le damos 2.000 en una fracción, porque el equivalente es tres veces su valor. Ah, el equivalente a su efecto. A su efecto radiobiológico sobre el tejido. Explique, doctora, por qué tenemos que fraccionar, cuál es el efecto de la oxigenación tisular. Claro. Pégase un poquito más, doctora. De todas maneras, cuando uno realiza este tipo de radioterapia externa fraccionada, es importante darle el tiempo de oxigenación al tejido para que no sufra el daño de muerte circundante de tejido. Ajá. Entonces, esto te pone en una situación que pudiese haber esa complicación que usted dice que es la radionecrosis. Entonces, es necesario darle dosis bajas y fraccionadas. ¿Es una apoptosis lo que se sucede ahí o no? Bueno, no es una apoptosis creada, en realidad. Es que tendríamos que hablar todo el día para poder explicar todo esto. Tenemos muchos, lo que queremos que nos entiendan. Entonces, esta radiación no es que queme y le deje un hueco, porque eso sería un problema para el cuerpo. ¿Cómo resolver ese hueco ahí? Por eso es que al tumor lo condena a pena de muerte a partir de ese momento, sin destruirlo en ese momento totalmente. Simplemente, tú te tienes que morir en 80 días, para que el cuerpo vaya llenando ese espacio biológicamente, poquito a poquito, sin causar problemas. Esa es la idea, ¿no, doctora? Esa es la idea. Y como usted dice, este es el efecto radiobiológico, ¿no? Que no se ve inmediatamente en este tipo de tratamientos, sobre todo cuando se tratan de tumores benignos o casos que no son neoplásicos. Correcto. El efecto se ve a partir del año, dos años, cuando tratamos malformaciones arteriovenosas o también schoanomas, el efecto no es inmediato. En cambio, en un tumor agresivo maligno, como una metástasis, sí puedes ver cambios a los tres meses. Inclusive a las semanas ya estás viendo que el tumor se va reduciendo. ¿Y solamente entran ustedes en la cavidad craneana o cualquier tumor de cara también? Bueno, estamos tratando nosotros ahora de desarrollar unos protocolos para los meningiomas uveales, perdón, para los melanomas uveales. Para esto lo que se tiene que hacer es fijar el ojo al marco estereotáctico y entonces identificar el melanoma y tratarlo. Tratamos también neuralgia trigeminal. Muy bien, me he hecho acordar a usted de alguna cosa. Si se mueve el paciente, si se mueve, ¿le da el rayo en otro sitio? No se mueve. Si se mueve, sí, pero está anclada la cabeza. Porque ustedes sí, yo he visto que anclan a un casco especial para que no se mueva ni un milímetro. Pero además cuando visité el Cyberknife me decían que tienen una tecnología que si se mueve lo sigue al tumor. O sea, es casi como los aviones estos, o estos cohetes que siguen a un avión por donde se vaya hasta que le den. Me decían que habían desarrollado una tecnología. Por más que se mueva y se han fijado a ese tumor en ese tamaño y de esas características, el rayo va donde esté. No sé si el Gamma Knife tal vez así. Hay sensores. Sensores. Hay un satélite, se llama neuronavegación, en la cual el cuerpo envía señales de movimiento de respiración, movimiento de... Claro, con la respiración también el cuerpo se mueve. Claro. Entonces, en el caso del Cyberknife, el robot se mueve. En el caso del Gamma Knife no es así porque en el caso del Gamma Knife tenemos nosotros la cabeza fija. No te olvides que la cabeza es una esfera. Sí. Y lo que obtenemos nosotros es un cubo de información para poder... Hoy en día los cortes de tomografía y resonancia no son cortes, son cubos, son volúmenes de información. Y entonces dentro de ese volumen está el tumor. Hay que reconstruir el tumor tridimensionalmente, pero tenemos que tener puntos de referencia. Claro. Y en una esfera que es la cabeza no hay puntos de referencia. Volvemos la cabeza un cubo con el marco estereotáctico. Ya en el cubo tenemos... Y ahí hacen las... Tenemos ya entonces coordenadas cartesianas XYZ hasta el más mínimo punto dentro del volumen podemos ubicarlo y reconstruirlo. Bueno, para concluir, tenemos en el Perú este aparato que se llama Gamma Knife. En español es un cuchillo Gamma. Así es. Pero no necesita abrir la cabeza para poder tratar un tumor hasta tres centímetros y medio. ¿No es cierto? Puede ser un tumor maligno o un tumor benigno. Puede ser un cáncer o puede ser un tumor benigno. Dos, no tiene complicaciones posteriores. El paciente recibe una sola dosis y se va a su casa. En el transcurso de meses, de 50, 80, 100 días, el tumor va a ir reduciéndose poquito a poquito para que el cuerpo vaya ocupando ese espacio que ocupó el tumor. ¿De acuerdo? Esto más o menos cuesta en Perú un promedio de 13 mil dólares. Están ubicados detrás del hospital FAP, aquí en Lima. Es el único aparato que existe en Lima. Por lo tanto, la tecnología que hay ahora en Perú con ustedes es como estar en Estados Unidos. Así es. Desde el punto de vista de la neurocirugía con tumores. Así es. Y para contactarnos sería bueno que tomen ustedes nota del señor Juan Benítez, que es nuestro gerente de ventas. ¿Qué teléfono tiene, Juan Benítez? Celulares. A él se le ubica un celular. Ese es el 995-935-188 o el 941-219-190. Perfecto. Él tiene mucha experiencia en todo lo que es radiación y es la persona que recibe a los pacientes y que les explica las partes logísticas. Nosotros nos encargamos de hacer las consultas. Hay otra pregunta. Si el paciente ya está recibiendo con acelerador lineal 10 dosis, 15 dosis, ¿puede pasarse al Gamma Knife? Sí, porque el Gamma Knife solamente... Acá es una cosa interesante lo que estás diciendo. Los tumores primarios que mencionó la doctora son los gliomas. Esos no se tratan inicialmente con Gamma Knife. Se tratan con radioterapia externa fraccionada porque tienen infiltración fuera del volumen que se ve. Más bien las recurrencias. Si hay alguna recurrencia focal, ahí se utiliza el Gamma Knife. Los benignos sí se tratan con Gamma Knife, como los meningiomas, joanomas, tumores del plexocorideo. Correcto. Pero todos los demás malignos hay que tratarlos con radioterapia primero. También se puede hacer cirugía antes y si un tumor no ha salido completamente y tiene el potencial de recurrir porque nace del residuo que quedó en la cabeza, entonces ese residuo que es más pequeño que lo que era el tumor original puede ser tratado con el Gamma Knife y entonces eliminar la posibilidad de que ese tumor crezca nuevamente. Correcto. ¿Lo decide el neurocirujano? ¿Lo decide el oncólogo? ¿Quién decide el tipo de tratamiento que va a darse? Finalmente, doctor Rubio, quien nos va a referir pacientes también para posibilidad de tratamiento, son todos los médicos que tengan que ver con esta especialidad. Tanto sea, puede ser médicos, oncólogos, neurólogos, radioterapeutas, otorrinolaringólogos que puedan descubrir un chuanoma. Entonces, a la decisión final en cuanto al tratamiento siempre va a estar sometida a un comité de evaluación y a una junta médica que conforma el director médico, en este caso es el doctor Aldo Berti, el neurocirujano responsable del tratamiento, el radiooncólogo y todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Perdone el público que no hemos permitido las llamadas porque necesitamos concentrar muy rápido la información. Gracias, doctor Berti. Encantado. Éxito en nuestro país. Gracias, gracias, doctor Rubio. Gracias por traer esta nueva tecnología. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades, doctora. Nosotros nos vamos, se acabó. Lástima. Pero nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, como siempre. Buena saluda aquí en Radio Capital. Soy el doctor Rubio. Feliz domingo. Can you get enough of your love, baby? Oh, no, baby.